Este nuevo espacio televisivo le va a permitir a todos los adolescentes ver la realidad de una manera muy distinta es por eso que a partir de este momento los invito a través de su canal 6 señal billeta dulce a disfrutar al tablero porque tu opinión cuenta bienvenidos una vez más al tablero porque tu opinión cuenta hoy les cuento a todos ustedes nuestros amigos televidentes y nuestros jóvenes nos encontramos con un programa de interés para todos también para nuestro municipio para los padres porque nos acompañan en nuestro set invirtados especiales hablando de este tema jóvenes y droga se encuentra con nosotros la patrullera de infancia adolescencia de nuestro municipio ya la patrullera natalia luna quien nos va a estar despejando un poquitico las dudas sobre drogadicción y también se encuentra con nosotros jessica a guanari entonces ella es alumna del colegio alonso de olaya que también trae aquí sus inquietudes para manifestarlas aquí en el tablero porque tu opinión cuenta y por supuesto camilo le doy la bienvenida acá al tablero jessica muchísimas gracias de compartir esta tarde contigo y pues con estos dos invitados especiales que tenemos para hablar de un tema sumamente importante que es en tanto nuestro municipio en nuestro país en todo lado que siempre va a ser eso cierto el problema del consumo de drogas la drogadicción patrullera natalia luna bienvenida a este su programa al tablero porque su opinión cuenta cómo se encuentra el día de hoy patrullera y cuéntenos qué es lo que vamos a ver en este programa el día de hoy bueno buenas tardes para todos el patrullera natalia luna que infancia adolescencia del municipio de billeta el día de hoy más que todo vamos a tratar temas como de por qué los adolescentes consumen estas sustancias psicoactivas que sienten ellos al consumir estas sustancias porque lo hacen o que buscan en estas y más o menos vamos a hablar ya sobre cómo identificar a estas personas cómo identificar y cómo saber cuando un adolescente consume bueno los voy a invitar a ustedes en este espacio del tablero porque tu opinión cuenta a los acostumbrados videoclips resulta que el ministerio de justicia y el derecho está haciendo una campaña a nivel nacional que se llama nuestro tiempo es ahora los invitamos a ver juan y pedro invitaron a rafael al parque rafael ha estado desesperado porque su hermano le pega todo el tiempo y no sabe cómo hacer para que ello no pase más estando en el parque juan saca un papelito que contiene adentro un polvo blanco y le dice a rafael que lo pruebe que eso le hará olvidar sus problemas que harías tú realmente olvidar a sus problemas que crees que le puede pasar si accede a consumir supongamos que rafael accede a probar el polvo olvidará el problema con su hermano sólo por pocas horas luego estará completamente angustiado y deprimido en próximos días irá en busca de más polvo blanco con el tiempo la sustancia producirá efectos muy dañinos en su cuerpo y será dependiente de ella no volverá a hacer el mismo pero ahora supongamos que rafael decide decir no a sus amigos y retirarse del lugar sus problemas seguirán rondando en su cabeza pero tendrá muchas opciones para solucionarlos como hablarlo con sus padres o con alguien más de confianza su cuerpo y su mente estarán libres de sustancias que le hagan daño pensará mejor tomará buenas decisiones tendrá una buena salud y logrará lo que se proponga los niños niñas y adolescentes también pueden elegir y tomar sus decisiones decir no y pedir ayuda es sabio necesario y muy efectivo nuestro tiempo es ahora bueno interesante lo que nos representa nuestro vídeo clip sobre esta campaña nacional de no al consumo de drogas en los adolescentes y por supuesto a nivel nacional es una campaña como los dije antes es manejada por el ministerio de justicia y derecho vamos a empezar con este tema que a todos nos pone a pensar un poquito es sobre qué buscan los jóvenes al consumir droga patrullera bueno a lo largo de mi experiencia con estas personas y con estos adolescentes porque más que todo yo trato con adolescentes yo pienso que lo que buscan estos jóvenes es como sentir nuevas experiencias como tratar de disipar el aburrimiento y tratar de buscar como nuevas emociones o a veces ser aceptados por los por sus compañeros por por las personas que están a su alrededor como al al tiene algo que ver con la falta de autoestima un poco también porque tratan de ser como aceptados y que los acepten entonces el consumir drogas les hace yo consumo entonces yo crecer el ego más hombre o me siento mejor que tú hay otra también que otro otra otra parte que es también como como el placer que conlleva hacer eso como a lo prohibido que uno siempre tiene ahí lo prohibido es lo más tentador podríamos decirlo entonces es el placer de diga a qué sabe eso o venga experimentamos a ver qué que es jessica tiene una pregunta y como nosotros sabemos los jóvenes cuál es el conflicto más que nos conlleva consumir drogas que son prácticamente sociedad un conflicto que nos lleve más a generar a consumir drogas como la personalidad no cuál es de pronto como él para para que la dentro del como dice la patrullera dentro de la baja autoestima se conlleva al consumo de drogas es que eso se ven se ven muy por muchos factores uno y muchas veces por los medios de comunicación así que incitan también a las novelas o todos esos programas que incitan a que un joven consuma y diga yo quiero saber qué 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 pasa si yo consumo sí que sabes sí es como experimentar tratar de experimentar es oa veces como lo ven entre compañeros entonces porque él sí lo hace yo también quiero hacerlo y entonces si yo lo hago voy a entrar en un grupo popular del colegio por ejemplo es por eso también puede pasar bueno otra pregunta acá bueno patrullera viendo la situación hoy en día juvenil yo quería preguntarle un poco más o menos por por no estadísticas pero no tanto de números sino más así a a palabra cómo está la situación de nuestro municipio en la adolescencia en la drogadicción se hay mucha drogadicción en los adolescentes aquí en billeta o más bien poco bueno eso en todas partes se va a ver eso en todas partes va a ver cierta cantidad de personas que consuman o que la vendan o que la expenden sí lo corrido por ejemplo de este año acá en billeta y tuvimos un aprendido por sistema que entró por sistema responsabilidad penal entró un adolescente de 17 años que ya cuando ingresan es porque ya no no portan la sustancia que es los gramos para consumir lo que está aprobado para consumir sino que ya la tienen en bastante cantidad y sólo hemos tenido un paso en billeta en lo corrido de este año bueno otro de los temas importantes es qué produce en el adolescente el continuo uso de las drogas una dependencia sí ya el continuo uso causa una dependencia y una incapacidad de cumplir con los deberes sí ya la persona ya deja de hacer por ejemplo lo que más le gusta si le gusta el fútbol deja de hacerlo sí ya deja de ir al colegio deja ya como sus obligaciones también lo que decía acá jessica los conflictos ya empiezan los conflictos personales conflictos familiares todo eso causa la drogadicción preguntas chicos no tienes ninguna pregunta listo vamos a ver otro de los videoclips preparados aquí en el tablero para que entendamos un poquitico más esta problemática que a todos nos afecta no es la problemática del vecino no es la problemática del que pasó por ahí y vio al niño consumiendo o al adolescente a consumiendo droga sino es una problemática social es de todos vamos a ver el siguiente videoclip que se llama dijeron mintieron mintieron decían que borracho o con cocaína si seríamos amigos decían que con metanfetaminas pasaría a mis exámenes inhalar pegamento no sería un problema totalmente seguro la fiesta nunca acaba decían que la heroína sería el viaje de mi vida me ayudaría a olvidar mis problemas dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él decían que la primera dosis no me atraparía decían que el ritalín me ayudaría a concentrarme decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes mentía mentía descubre la verdad la verdad de las drogas vidasindrogas.org vidasindrogas.org bueno aquí también hay algo importante para debatir y para ponerlo aquí sobre el pupitre cuando se prueba por primera vez la droga patrullera los adolescentes pueden experimentar en quedarse o ya decir me quedo aquí y ya no más no quiero volver a saber nada más de droga o me gustó este cuento bueno más que todo la mayoría de veces vemos que son jóvenes que tratan de meterse a esto ya para continuar para depender de esa sustancia entonces por ejemplo hay jóvenes que ya que lo toman de una manera como muy de juego si entonces que hacen lo consumen pero entonces siguen con esto se vuelve ya dependiente de eso hay jóvenes que es en una mínima parte que ellos dicen bueno lo voy a probar pero no voy a volverme dependiente de esta sustancia lo prueban experimentan lo que querían experimentar y lo dejan pero vemos que la mayoría de ocasiones ya se vuelven consumidores ya no pueden salir de esto y para salir de esto pues es más que todo de voluntad aquí también dice un pedacito les agrego acá el uso continuo de drogas produce cambios en el estado de ánimo de las personas que sufren tristeza hay una desmotivación y por supuesto una falta de energía pierden el interés como los decía la patrullera que hay pierden un interés en las actividades que antes le agradaban y dejan de hacerse y además duermen mucho tiempo hay cambios de su conducta se vuelven irritables y poco tolerantes a la frustración eso es básicamente lo que genera un poquitico también el consumo constante de sustancias psicoactivas ¿tienen alguna pregunta? Jessica básicamente la droga se ve a raíz de que problemas familiares que nosotros tenemos en nuestras casas o alguna iniciativa por parte de personas que ya están ahí dentro del rango de drogas y como nosotros podemos saber si el joven ya está consumiendo droga o no está consumiendo droga bueno eso para consumir lo que conlleva a los jóvenes a consumir eso es por muchos factores a veces si lo puede ser la depresión pero es en muy pocas veces ya la mayoría de ocasiones es porque yo veo que él lo hace que mi compañerito lo hace entonces yo también lo voy a hacer eso es lo que ocurre en la mayoría de ocasiones bueno entonces vamos con el siguiente tema que es precisamente cómo identificamos a un joven que ya está en este mundo sobre todo para los padres muchas veces nosotros tenemos la venda en los ojos ¿qué está pasando con nuestro hijo? simplemente llegó el colegio, cómo le fue en el colegio o ni siquiera nos atrevemos a preguntarle cómo te fue en el colegio estamos encerrados en el cuarto y hasta ahí llegó la conversación con nuestros hijos ¿cómo identificamos los padres de familia que un joven ya está en este mundo, patrullera? bueno, primero los cambios de comportamiento, ya se vuelven más agresivos, no les gusta lo que continuamente hacían en la casa ya no les gusta, no toleran a veces que ya la misma comida que les daban los papás entonces ya no la toleran ya no quieren que les controlen el tiempo, ya no es solo que excusas para salir, para salir y el cambio de amistades también es otro factor, estar pendiente de eso ya si uno de papá se da cuenta que mi hijo está saliendo con una amistad que uno regularmente sabe que amistades son buenas, que manos uno como padre de familia entonces verificar ese tipo de cambios de amistades otra cosa también los cambios de humor, que a veces están contentos pero de un momento a otro se vuelven agresivos, se vuelven ya como a levantarle las manos a los padres se alejan de la familia, ya no quieren compartir tiempo con la familia sino que quieren irse con sus amigos ellos sacan excusas de enfermedades temporáneas, por ejemplo entonces quieren incapacitarse y quieren no asistir a sus colegios y quieren porque están enfermos pero lo que buscan es tiempo, tiempo para ellos tener la libertad de hacer lo que ellos quieren también hay cambios en los patrones que se estudian del sueño entonces ellos o quieren dormir más y cambian la rutina entonces por ejemplo ellos ya duermen en el día y ya no duermen en la noche también esa rutina de sueño también hay pérdida de interés en las actividades que ya no les gusta el deporte no, ellos ya quieren es permanecer en la calle y en la calle con sus amigos también los ojos, los ojos rojos o los ojos vidriosos o la nariz cuando les moquea mucho o andan así sonando la nariz también estos pueden ser como detectar a estas personas bueno, los voy a invitar a un pequeño corte a conversar aquí en Altablero porque tu opinión cuenta jóvenes y drogas qué es eso en comercializadora la delicia tenemos el gusto de ofrecer el más completo surtido de los mejores quesos salsamentaria en general somos distribuidores autorizados cenú y salsas del casino y lo mejor somos aliados a surtimax donde tenemos promociones y descuentos para la canasta familiar y ahora jueves y viernes de mil si escuchó bien jueves y viernes de mil lo esperamos en comercializadora la delicia carrera octava 408 diagonal a la plaza de mercado billeta al tablero porque tu opinión cuenta un tema de interés para todos nosotros aquí en nuestro municipio jóvenes y drogas vamos a seguir desglosando aquí el tema de cómo identificamos a un joven que ya está en este mundo de las drogas que es importante para nosotros los padres de familia identificarlos que es como el primer el primer conducto regular en la casa verdad patrullera en la casa es donde identificamos qué está pasando con nuestro adolescente qué está pasando con nuestro hijo bueno algo importante también es el descuido personal los jóvenes ya empiezan a descuidarse ya no quieren bañarse o suelen estar con la misma ropa todos los días no les importa cómo huelen no les importa quiénes miren no les importa eso hay pérdida de peso de pronto sí les recomiendo a los padres de familia que en el momento en que se den cuenta de estas de estas señales informen informen a las autoridades competentes bien sea policía infancia o bien sea a bienestar familiar que ellos cuentan con las fundaciones que les pueden colaborar con eso soy doctora que básicamente aquí completando con la pregunta que nos hacen en las redes sociales es si mi hijo es drogadicto lo que puedo hacer es primero que todo acercarme a una institución como padre a una institución donde puedan ayudar a mi hijo o como puede digamos una madre de familia que su hijo está pasando por eso pues ayudarle primero que todo hay que calmarse hay que calmarse y no tratar de esas situaciones como algo del otro mundo porque ya lo vemos a diario hay que calmarnos y tratar de brindarle ese apoyo a en este caso a nuestros hijos si si ya vemos eso entonces primero hay que hablar con él porque debe haber una voluntad propia si no hay una voluntad por parte de la persona consumidora no vamos a poder sacarlo de ahí así nosotros lo llevemos a miles de fundaciones debe haber una voluntad propia si el deseo de esa persona es cambiar y dejar de consumir con mucho gusto puede acercarse a yo lo puedo conducir a bienestar familiar o bienestar familiar cuenta con esas fundaciones para personas consumidas aquí hay algo importante que es no callar no que es importante que es como el primer error que cometemos los padres de familia oiga le está pasando algo a mi adolescente pues igual como para no hacer al araco nos callamos un poquitico dentro de la casa además que hay otro factor importante que se logra identificar que es muchas familias cuando ya el joven es consumidor no sé si me estoy equivocando también empiezan a también a hacer expendedores de droga y pues eso es una ayudita más para la casa podría ser patrullero no sé si estoy equivocado de pronto hay estadísticas que dicen eso suele pasar si suele pasar que ya por el hecho de que no quiero que mi hijo o sea salgante la comunidad como un consumidor entonces vamos a taparle eso de esa manera sí pero entonces no lo que tenemos que hacer es informar no tratar de hundirlo más en ese mundo porque entonces ya lo estamos conllevando a que él reparta ese consumo a otras personas que dañe como su entorno su alrededor listo doctora hablábamos un poco acá con mi compañera Jessica perdón patrullera con mi compañera Jessica y con mi otra compañera Jessica sobre un programa que tuvimos hace ya un poquito más de dos tres meses que hablamos con un toxicólogo en el cual nos decía que más o menos aproximadamente en eeuu se le da el derecho de poder consumir bebidas alcohólicas más o menos a los 21 años porque se dice que el hígado empieza a formarse y porque no sólo el hígado se forma sino también el joven ya tiene la voluntad de elegir esto está de acuerdo con esta opción que toma este gobierno estadounidense doctora o usted cree que eso debería ser antes o después no lo que es lo que tenga que ver con consumo de alguna sustancia que dañe el cuerpo pues no debería aprobarse es cierto pero pues ya se han aprobado bastantes cosas y se ha tomado como se ha vuelto muy flexible por lo menos para menores de edad son muy flexibles las leyes muy flexibles y no las contradigo porque igual yo yo que tengo que hacer es velar para que se cumplan esas leyes sí pero entonces sí personalmente no estoy de acuerdo con que se les dé tantas tantos beneficios a esas personas y tantas probabilidades de que sí lo puedo consumir y no me va a pasar nada exacto sí o sea doctora hay que ver ayer si vamos a compromete la pregunta vamos a hacerle una pregunta doctora más no por el ámbito de la patrullera por el lado de la policía sino más por su lado personal cree usted doctora que para patrullera que para acabar los problemas de drogas es necesaria legalizarla si la legalizamos vamos a hacer que esto sea algo normal y lo vamos a hacer todos no lo que hay que hacer es minimizar hay una prevención no es cierto es una de los de las campañas que ustedes tienen pero eso lo vamos a hablar más adelante en otro programa del tablero sobre esas campañas que ejercen dentro de infancia adolescencia para eso mientras tanto los voy a invitar a ver un spot publicitario se llama prevención contra las drogas a Gracias por ver el video. 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 Bueno, al tablero porque tu opinión cuenta. La mamá puede que se dé cuenta de que su hijo es un consumidor, pero como lo decíamos, estamos tapando un poquitico la problemática, pero el vecino sí se da cuenta. ¿El vecino puede denunciar? Sí, claro. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Qué le tenemos pavor a esa persona ante la policía para decir lo que está pasando o poderlo ayudar? ¿Cómo lo podemos ayudar nosotros los jóvenes hoy en día? Bueno, lo que yo te comentaba, tú puedes ir a informar y llegando tú dices no quiero que mi nombre quede registrado o no quiero que esa persona se entere que fui yo. No hay nadie te va a hablar aquí. Es necesario el nombre, eso no es necesario. Lo segundo, lo de las redes sociales, bueno, influyen mucho las redes sociales, la televisión, todo influye mucho en los estereotipos que adquieren las adolescentes. Sí, últimamente vemos muchos programas que hablan de eso, de drogadicción, que consumen, que incluso lo hacen en la novela. Sí, en la televisión. Entonces, cuando no hay una capacidad mental madura, entonces van a tratar de adaptar eso a su entorno. Entonces, ellos son famosos y entonces ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Entonces, eso influye mucho en los adolescentes también. Patoyera, ¿quiénes son más consumidores, los hombres o las mujeres? Pues, se sabe que son más, hay mayor cantidad en los hombres, ¿sí? Las mujeres, una mínima parte, no quiere decir que no las haya, sí las hay. Pero sí las hay. Sí las hay, sí hay mujeres consumidoras, pero en su mayoría son hombres. Y ahora nos atoría también que, no sé si me estoy equivocando, cuando pronto la persona es mayor a sus 24, 25 años, ¿es más difícil que entre el mundo de las drogas o tiene la misma probabilidad que un adolescente vulnerable? Eso depende ya del nivel de madurez que tenga la persona. Si es una persona que pueda tener sus 25, más de sus 25 años y no tiene una madurez, entonces puede ser muy, o se puede influir muy rápido en esa persona y puede que se deje llevar por ese mundo. Eso depende más de la persona. Jessica. ¿Cómo podemos identificar nosotros un expendedor de droga ante los jóvenes? Para un expendedor eso ya tiene que informarse, ya alguien tiene que informarlo. Es más fácil uno ver un consumidor que un expendedor. Al expendedor ya alguien tiene que informarlo. Decir, ay mire, yo sé que él expende. Pero al consumidor sí es más fácil identificar. Igual si vemos al consumidor, ¿uno puede anunciar a ese consumidor también por hacer eso o uno denuncia al expendedor? A un consumidor no se lo va a denunciar, a un consumidor se trata de buscarle una ayuda. Al expendedor sí ustedes pueden acercarse y decir, yo sé que tal persona consume, entonces ya se recolectan las pruebas y todo para saber que efectivamente esa persona expende. Al tablero, porque tu opinión cuenta, seguimos con este tema. Hay algo importante también que mencionar y lastimosamente no quisiéramos que nuestros hijos cayeran en eso, cuando tenemos como la preocupación, pero no todos estamos exentos en algún momento en caer dentro de este tipo de consumo. ¿Cuál es el acompañamiento patrullera que se le empieza a hacer ya al adolescente cuando ya empieza en este mundo de las drogas? Bueno, después de ya hecha la información, de que ya los padres tienen el valor de informar. Una vez tiene que haber voluntad, eso es lo primero que tiene que haber, porque ¿qué pasa? Los centros o las fundaciones que ayudan a estos adolescentes o a estas personas que consumen son abiertos, son lugares abiertos, no se los va a encerrar. Entonces, ¿qué pasa? Debe haber mucha voluntad, porque fácilmente quien llegue allá pues se puede volar de ese centro, se puede evadir, ¿sí? Entonces, lo primero que debe haber es voluntad. Si hay voluntad, se realiza el acompañamiento de ese adolescente, en este caso, a Bienestar Familiar o Alcaldía, que también manejan estas fundaciones, ellos son quienes nos pueden colaborar buscando un cupo en una fundación que ellos manejen, porque ellos manejan fundaciones a nivel país. Una vez se haya ese cupo, pues ya el padre de familia es quien lleva al adolescente a su centro. ¿Cuánto es el tiempo requerido para que el adolescente esté allá? Eso es relativo. Sí. Depende de cuánto tiempo ya lleva consumiendo. Y aproximadamente pueden ser unos dos años, ¿sí? Muchísimo. Pero, pues ya en una persona que ya esté en su etapa, ya... Pero eso ya depende de cada persona y de cómo lo vaya asimilando cada persona y de la voluntad que tenga de salir. Eso depende del tiempo. El tiempo es la voluntad. Exacto. ¿Cómo sabemos nosotros que un drogadicto vuelve a recaer en las drogas? Reincide. Esas son las mismas señales de siempre. Van a ser las mismas señales. ¿Por qué se reincide? ¿Por qué la tasa, digamos, es... Van allá, hacen ese... Todo el acompañamiento que les hacen allá dentro de estos centros. ¿Pero por qué se reincide? También por... De pronto el apoyo, de pronto la familia dijo, allá está allá, allá lo van a arreglar y viene mi hijito otra vez rehabilitado. A veces esas personas pierden como la fe o ya vuelven y entonces se vuelven como ya unas personas susceptibles. Cualquier problema los afecta, o sea, ellos intentan salir a un mundo mejor, que les brinde mejores cosas, pero entonces cuando se chocan a veces con esa realidad, entonces ellos vuelven y recaen. O a veces ya es porque ya ellos no lo quieren hacer, quieren volver a sentir las mismas experiencias, las mismas emociones y por eso vuelven otra vez. Bueno, vamos con las conclusiones ya finales en aquí al tablero porque tu opinión cuenta. Bueno, empezamos. Yo empiezo con la primera conclusión de este espacio. Es de vital importancia ese apoyo que le debemos tener a nuestros hijos, la comprensión para nuestros hijos. Y pues si ya definitivamente nuestro hijo ya como cogió ese camino, hay que empezar a ver y abrir un poquitico de los ojos y buscar las instituciones amigas del adolescente, sobre todo en la parte de drogadicción. Como el estado de infancia y adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también la alcaldía municipal en los programas. Y existen unas fundaciones también privadas que hacen ese acompañamiento para que nuestro adolescente vuelva a retomar ese mundo. Aunque es difícil, pero pues que experimenten eso. Esas son mis conclusiones ustedes, chicos. Yo me apunto acá con otra conclusión y es saber identificar las buenas y las malas influencias que tiene el adolescente. Bien sea mi hijo, mi sobrino, lo que sea. Porque es que siempre decimos, no, pero es que allá el papá, allá que mire, pero no. Yo creo que es importante que si yo en este momento estoy en un problema y de pronto mis papás no lo detectan, pero si el tío o el abuelo, entonces no venga, mire, cuidado que es que yo lo veo como raro, como con eso. Es bueno, ¿no es cierto? O sea, es bueno que uno a veces, doctora, como que sospechen también de esos riesgos que uno puede estar hablando. No, porque es que nadie, uno no tiene ninguna protección ante ninguno de esos estereotipos, ni tampoco ante ninguna publicidad que podemos ver o ante ninguna persona que nos pueda invitar a hacer eso. Si cualquiera somos susceptibles, porque yo creo que igual no estamos de pronto en un rango de madurez todavía para poder decir, no, no, no quiero hacer eso. Te haces más que todo eso. Y pues si todos nosotros vemos a alguien que de pronto necesita ayuda, pues brindársela. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, Jessy, ¿cuáles son tus conclusiones en este programa Al Tablero? Porque tu opinión cuenta. Muchas veces nosotros lo generamos básicamente por falta de confianza de los padres. Hay padres que no les gustan que nos digan nada a los hijos, no, no le digan nada porque no es así. Muchas veces pasan en los padres porque, digamos, recibimos consejos de algunas personas que no están de acuerdo que nosotros entremos a la drogadicción. Muchas veces los padres dicen, no, a mi hijo no le dé consejos porque él es mi hijo, no es su hijo. Yo hago con mi hijo lo que yo quiera, no lo que usted quiera. Muchas veces eso piensan los padres. O muchas veces nosotros pensamos nosotros los hijos que mis padres son fastidiosos, son aburridos, que no entran en la onda, que no están en... En la actualidad que nosotros estamos viviendo hoy en día. En los colegios también podemos presentar muchos problemas con respecto a mi compañero acá, Camila. No sé si también en el colegio donde él estudie pase o no. No puedo garantizar si en el colegio donde yo estudio estemos viviendo tipos de drogadicción porque yo estoy representando dos jornadas o básicamente tres jornadas porque son tres jornadas que hay en el colegio. No sé si ya hay problemas de situación de drogadicción, no sé. Pero nosotros, ¿cómo tendremos el acompañamiento de la policía más en los colegios? Porque yo sé que Villeta tiene un alto también índice de colegios y no muchas veces la policía no va a estar en todos los colegios. Pero, ¿qué garantías vamos a tener nosotros los colegios de capacitaciones o de acompañamientos de la policía en entradas o en las salidas? Porque muchas veces esto genera miedo. Hasta incluso no podemos salir por miedo a la drogadicción. Lo que dice Jessy, complementando acá con nuestra compañera patrullera, es muy cierto. ¿Cómo vamos a ver ese acompañamiento que tiene la policía? Porque igual eso es una tarea de todos. Nosotros debemos colaborar, pero también debemos ver ese apoyo de la policía en los colegios para que así las cosas digan, no, mire, pero es que la policía no está colaborando. Entonces, ¿cómo vamos a ver ese acompañamiento, doctora? Bueno, patrullera. El acompañamiento, lo que dicen entradas y salidas, se hace. Lo que tú dices es que muchas veces no se ve porque entonces mientras uno está en un colegio, pues de los dos no se va a ver siempre ese. Pero sí se hace. Entonces, de pronto lo que dices tú, las charlas, eso, pues lo estamos haciendo en unos colegios de los pueblos aquí aledaños al municipio, ¿sí? Pero si ustedes ya quieren, no, yo quiero, por ejemplo, sus profesores o sus directivos dicen, no, yo quiero una capacitación de este tema, hagan la solicitud que nosotros con mucho gusto vamos al colegio. ¿Cómo también podemos nosotros saber la garantización no solo del pueblo acá en el urbano, sino en el rural? Porque muchas veces no sabemos qué pasa con los colegios rurales de nuestro municipio, porque pueden haber tipos de drogadicción y nunca se denuncian. ¿Cómo pueden tener más brindaje ellos? Porque no sabemos si hay un puesto de policías cercano frente a estos colegios rurales. Patrullera, digamos que ahí la duda también de Jessica es, y aprovechar, para las líneas amigas de Policía de Infancia y Adolescencia, digamos lo que usted decía, hay un orden también de si la institución educativa quiere que la presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia en estas campañas, escribamos la Infancia y Adolescencia, me imagino que sería como el conducto regular para seguir, y las líneas amigas que debemos tener los padres de familia y las instituciones educativas. Ok, sí, lo que dice la niña acá es verdad, hay muchos colegios, son bastantes colegios, ¿sí? Y básicamente Policía de Infancia estamos en toda la región del cual iba a... Entonces nosotros tratamos de asistir a todas las instituciones, dar campañas, a veces solicitamos el acompañamiento personal de salud también para que brinden esas campañas, para que sean profesionales quienes las brinden. Y lo que les decía, sí, se pueden realizar las solicitudes para uno hacer un cronograma y estar fijo el día que los colegios requieran, ¿sí? De pronto les voy a brindar el número de celular de la unidad de infancia, son dos números de la unidad, es el 322-348-9813 y el 322-398-9826. Listo, esas entonces son las líneas amigas, ¿alguna duda más? Ya vamos a terminar nuestro espacio en Altablero. Les recuerdo que Altablero Jóvenes y Drogas va a tener un segundo espacio. En el segundo espacio ya vamos a hablar un poquitico más sobre la ley de infancia y adolescencia, que tanto como acobija al adolescente, pero también lo castiga en algunos aspectos. Entonces vamos a estar hablando sobre la ley 1098 y también algunos aspectos para conocer un poquitico más sobre esta problemática que tenemos. Las campanas, precisamente, que hace infancia y adolescencia, que son importantísimas en todas las instituciones educativas, y otros poquitos de temas ahí que se nos van enredando. Conclusiones, ya terminamos. A ver, ¿qué? Antes de terminar nuestro programa no quiero despedirme de la patrullera, sin antes hacerle la siguiente pregunta. Yo creo que es casi imposible, creería yo, una de las cosas más difíciles, sería que la policía estuviera siempre en todos los colegios, apoyando porque la falta de personal, de ayuda, es muy complicada. Y pues, hasta donde tengo entendido, doctora, patrullera, perdón, ¿ustedes pueden llegar a pronto requisar a un joven en caso de algo o no pueden hacer eso? Se puede hacer un registro personal superficial. Cuando ya se va a entrar en otro tipo de registros, hay que hacerlo en compañía del defensa de familia o del profesor de familia. Para que no se haya una violación de los derechos de los menores. Por eso vamos a hablar sobre ley de infancia y adolescencia, que nos van a explicar un poquitico más sobre esos temas. Agradezco la presencia de la patrullera Natalia Luna, ella está en la oficina de infancia y adolescencia. A Jessica también y a toda la directiva del colegio, Alonso Olalla, que muy amablemente nos presta a los adolescentes y también al Instituto de Promoción Social, que está presente con Camilo. Entonces, patrullera, gracias, el espacio del tablero está abierto para la policía de infancia y adolescencia y las demás dependencias de la policía. No, muchas gracias a ustedes por imitarme con muchos de ustedes. Bueno, al tablero porque tu opinión cuenta hoy, jóvenes y drogas, que pasen todos una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!